¡Hola amiguitos! ¡Hola amiguitos! ¡Están pasando súper bien! ¡Qué gusto verlos en este nuevo video! ¡Vamos a jugar! ¡Suscríbete al canal! Así que tengo que hablar a... Por aquí... Por aquí tengo que hablar porque no... No tengo sonido así para... ¡Bien! ¡Vamos a comenzar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué juego podríamos jugar? ¿Qué juego podríamos jugar? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 así que vamos a probar una con los dos puñones vamos a probar 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 no 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 no